Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. La verdad es un gusto enorme poder contarles a todos ustedes lo que tenemos esta temporada. La temporada ha arrancado con un fin de semana un 75% de ocupación. La verdad que nos ha sorprendido porque las disposiciones macroeconómicas no eran muy alentadoras y tenemos ahora un porcentaje de reservas de un 65% para el próximo fin de semana, lo que son datos muy alentadores, ¿no? Así que contentos por ese lado. Marco, con respecto a las reservas que me estás comentando, ¿se expresan solo en los fines de semana o son más los días? No, estamos trabajando justamente en información estadística y estamos teniendo ocupaciones entre 4 y 5 días. Algunas personas se mantienen durante la semana, no es solamente de fin de semana. O sea, si bien el fin de semana es el pico, digamos, de ocupación, pero tenemos gente y se nota en el centro, se nota en las calles, que hay mucha gente que nos está visitando, por suerte. Así que contentos porque también el río, gracias a Dios, se recuperó después de una sequía larga todo el año. Tenemos todos los balnearios a full, desde La Hoya, Miami, Mate de Luna, Piedra Rosada, Nahuascate, Tricuchuqui, todos con distintas temáticas para las familias, para los jóvenes. Así que muy contentos recibiendo a mucha gente también en la oficina de información, que nos preguntan qué hacer, ¿no? Más allá del río y todo lo que sean también recursos culturales. Marco, con respecto... Hemos armado una grilla de actividad... Sí, sí, tiene de todo para hacer ahí Santa Rosa. Con respecto a las reservas, ¿cuáles han sido las más demandadas, las más solicitadas? ¿Qué se ha buscado? Pensando en servicio, pensando en precios... Bueno, ahí justamente tocamos un tema sensible, porque por ahí, de hacer un número de 75%, hay gente que no le está marcando esos registros. Y justamente lo que está sucediendo, y ya hace un tiempo que yo lo noto, es que lo que primero se está completando es todo lo que es alojamiento categorizado, con servicios, con piletas, con distintos... con desayunos, buffet. Entonces, todo lo que va junto a un buen servicio es lo que primero se está completando. Lo que hace que esos complejos y hoteles categorizados marquen una ocupación de un 90 a un 100%, cuando otros no categorizados marcan un 30, un 40, un 50. Entonces, si hacemos un promedio, el promedio es real. Marco, y con respecto a un alojamiento de tipo estándar, ¿no? A la BC1, sino a estándar. Para cuatro personas, ¿cuál es el valor aproximado que está ofreciendo el sector hotelero privado, por supuesto? Si hacemos un promedio de alojamiento, estamos entre 10.000 pesos por persona. O sea, te quiero decir, una cabaña para cuatro personas parte de 40.000 pesos. De ahí, tenemos un rando, un hombro, hasta llegar a los 150.000 pesos para cuatro personas. Cuando hablamos ya de un complejo categorizado con distintos servicios, ¿no? Entonces, bueno, Santa Rosa ofrece una modalidad de alojamiento muy variada y también categorías. Desde no categorizados, una estrella, dos estrellas, tres estrellas, cabañas, complejos de cabañas. Entonces, hay una cantidad de plazas importantes que hacen que venga todo el mundo. O sea, Santa Rosa está abierta para que venga todo el mundo. Pero, bueno, generalmente sucede esto, ¿no? Que se van completando primero los hoteles y complejos de cabañas categorizados. Perfecto, Marco Arregui, muchísimas gracias por este panorama sumamente descriptivo. Esa hermosa, la localidad, este rinconcito de Córdoba para ir a disfrutar. Y, bueno, con estos datos, con estos precios, uno puede pensar en armar algo seguramente por Santa Rosa. Muchas gracias y que sea un éxito la temporada y que las ocupaciones lleguen al 100%.